La alcaldesa del Alto, Eva Copa, se presentó la mañana de hoy a presentar la denuncia formal contra el viceministro Gustavo Torrico. La autoridad del Alto afirmó que ninguna mujer puede ser víctima de violencia política, por lo cual hace estas acciones para resguardar la integridad de madres de familia y mujeres que son víctimas de este tipo de acoso político. Los entes para ratificar nuestra denuncia y esperar que la justicia actúe con mucha imparcialidad y que pueda darnos resultados y que se quede un antecedente para que ninguna mujer que está en el ámbito político pueda tener este tipo de agresiones verbales. ¿Cómo toma usted también esta determinación de la justicia que ha prohibido que Gustavo Torrico tenga que acercarse a usted o también a algún familiar o a instancias también de la alcaldía? Bueno, esos son temas que tienen que ver la justicia enmarcado en la ley y bueno, pues yo lo único que tengo que hacer es cumplir y respetarla. Nosotros estamos acá cumpliendo la normativa como corresponde a ratificar nuestra denuncia en temas de violencia política y bueno, esperar de que ninguna mujer pase lo que estamos pasando. ¿Qué procede después de esta declaración, alcaldesa? Bueno, es la justicia, mi abogado les dará mayor referencia, pero serán las autoridades competentes las que tengan que hacer los pasos que dice de acuerdo a la normativa. La investigación, proceso.